buenas noches como están de nuevo no se olviden de suscribirse a su canal cal hole forever le vamos a enseñar todo del cal holder y todo de respeto a la camionada a hacha todo le vamos a enseñar aquí venimos a subir esta 4 preciosura hoy sábado en la noche lloviendo pila de agua ha caído pero estamos aquí de pies gracias a la gloria de dios vamos a subir esto vamos a ver cómo queda esto en el trailer compartan este canal el like y vamos a subir la calvo le forever ok ya le tiramos la foto a cada carro ahora vamos a subir recuerden que cada foto que tiren que sea bien los rayones para que en un futuro no la vayan a maca y le vayan a reclamar vamos a subir esas cuatro preciosura vamos arriba 50 por ciento de confianza y 50 por ciento de que usted sabe nunca se crea la película de que usted sabe cien por ciento porque ahí la maco vamos arriba de que usted sabe que si usted sabe cien por ciento de que usted sabe que está bien y no y y y Gracias. 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 Porque aquí rebala. Ahí rebala. Entonces cuando eso rebala. El carro lo que hace es pandearse para los lados. Y fácilmente que se puede salir. Es lo que le digo. Esto es con tranquilidad. Nadie me está esperando. Tengo una familia que me está esperando en el hogar. Pero peor es que ocurra un incidente de cuando ya uno ha pasado por muchas cosas. No se olviden suscribirse. Cajo Jules Forever. compartan para que ese vídeo le pueda llegar a muchas más personas y denle like y Gracias. Entonces ahora vamos a abrir las extensiones, esta es la cuarta SUV, puse dos SUV mirando para allá, para atrás y dos para adelante por el peso, aprendan a compartir el peso. Porque nunca, ay Dios mío, ustedes no saben lo importante es que compartí el peso en los ejes, pero vamos a tener un tema de eso más para adelante. Vamos a subir el último carro ya para amarrar e irnos de aquí. Gracias. 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 No se olviden de suscribirse a su canal, Carl Hole Forever. se me cuida mucho que Dios se lo bendiga y hasta la próxima. Gracias. Gracias.